Música Marisela dice claramente que no quiere trabajar con la pitada lesión Y es que la intérprete declaró para Diario Basta Que no está en sus planes trabajar con una mujer que tenga un carácter fuerte Y que genere mucha tensión entre ellas Y aseguró, no me gustaría trabajar con ella Porque es una mujer con un carácter muy fuerte y complicado Muchos me preguntan, ahora que he estado trabajando con grandes de la música Que cuando estaré con Lupita Y la respuesta es que nunca, no podría trabajar con ella Cuando las dos tenemos un carácter difícil, por lo pronto digo que no Ella es grande, pero también las artistas debemos de tener un carácter Que nos permite trabajar sin generar conflictos y eso es lo que pasa con Lupita Así lo aseguró la intérprete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!